A mi suelo mi miñandero A mi suelo 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 miñandero se pretende bajeta veré un pendejo y coche de gela y neva de tanto mañero jajabai mi y letra da beba xereintiño Eze Se soseo Gerardo Dominado y con pesan da y con chaneja en ida y cué con hay paja de aña con tu brama y un guaje petún cañe no a que a monte va que pesa que tamba e majasaba se añomi angaco ape oh baby serendapia blanca rosa yuquete a yeico y tristete co acero ye pasaba lamborejo y coaba un beso en ese nivel hoy me baila peje en duda o se ve el sopeje ida blanca rosa mi querida de yunase con solar a eco y me baila oh baby aumi oiko jare asente angaco ape blanca rosa blanca rosa peaje cata y ca tu mi ja pebe oh pui tata y ta pere se lo da mi ja peje cata enterose amigo cué la poja y ya caningo se Cuñareza Juro, se domindí Se tabo el tema con deleje Lo que se avive, se queja se parte Se angamo y te pere y cobebande De mi vipa y te va, serenón del ame Te amo el bote ame de cañe, cañe Se polla y le iba, allí te tapere Dele caba y coba cuñareza jun Te amo el bote ame de cañe Música Eremina sebe, tu pase se llana Misimisimín, te lo je tuve pues Se andate mi vipa, dereje sanjubi Y embo e posipe apri tangase Mena sebe, i postre curuba Erembo se te va, un minembe Se putimba eno, a non pensajate Oiko bate o ikone di beguive Mena sebe, i postre curuba Erembo se te va, un minembe Se putimba eno, a non pensajate Oiko bate o ikone di beguive Música Gracias por la cañusa, pregunta por el marqués Que también hace sabores, pero lo hace al revés Ja, ja, ja Yo cuidado con el mojador Si señor Ha sido el sombrero cordobés Por su gracia, su destreza, soberano Pues torero, flamenco, sin cabez Lo lucieron con el aire más quitano Lagartijo, tras vuelo, mar chiquito y espantero Con orgullo lo llevaron Este clásico sombrero El sombrero El sombrero La sombrero la ancha con que adorno mi cabeza Yo lo llevo Y con el voy orgulloso pregando su nobleza Y no hay otro Más castizo ni español ni quemada su belleza Porque los rayos del sol Bautizaron su nobleza Gonzalero 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 Ja, 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 ja Claro que me viene el sombrero ¡Gracias! ¡Gracias! Y no te corre frío, si no te destruye, solo hay portad Yamo yamo, yamo con pa' ya Yamo yamo, yamo con pa' ya Búriculí, búlicula, búriculí, búricula Yamo con pa' ya, búriculí, búlicula Yamo con pa' ya, búriculí, búricula Así es igual el uno, avanti, siempre avanti Valencia, el leyendo de las mujeres, la más pura y bella flor Valencia, ramillete de mujeres y un perfume preagador Valencia, acaricia tus orillas, selva y vende un mar azul Valencia, bajo el manto de tu cielo y de infinita inquietud Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Te compraría un vestido de seda, para llevarla en un coche al cuartel Que no me confundas, palometa, cometa falo En una esquina yo le dije a mi chetita, que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que si te amo tanto, solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portanes, y en ese instante se escucharon tres balazos Sus familiares la mataron en mis brazos, porque curaron nuestro amor desbarazar Como en el bar yo contente con mi pistola Matando a cuatro y el cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada, echando alas me pudieron desarmar Por favor, por favor, el magnilito de la venta, otro show, otro hombre La 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 la, la 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 la... La, 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 la. ¡Bicho! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me siento lejos de ti. me siento lejos de ti. mi bella noche asunción. Te arrullaré en mi canción. Aunque distante este, quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar, así en tum echo de jar la nostalgia de mi ser. ME INVADE LAS Añoranzas score Y mi corazón añora Por esa tierra querida que lejos está de mí, en esta noche lejana, quisiera ver esa luna, que con su luz acaricia, a mi hermoso Paraguay. Música 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 Adiós para siempre mujer traviada, adiós que ya nunca oirá mi canción, te dejo que goce tu dicha plagada y siga tu carro débil profesión, adiós para siempre mujer delirosa, no quiero que nunca te acuerdes de mí, yo voy por el mundo tirando una choza maldita infingida que un día conocí. Música 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 ¡Ándale mi cuate! ¡Ándale carocho! ¡Que sí está bien! Gritar con fervor, abrir todo el pecho, lanzar ese grito, ¡qué lindo es cariño! ¡Palabra de honor! ¡Ándale, ándale hermano! ¡Es que no estoy llorando! ¡Es que me sudan los ojos! Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía ¿Qué es lo que te decía, manito? Voy a hacer los calzones, como los usa el ranchero De los comienzos de ganar, que los acabo de cuero Ya la luna en el somado, mamma mia, si salterá Y ahora ver a ver danzaré, que en amor no manquerá Ya la luna en el somado, mamma mia, si salterá Y ahora ver a ver danzaré, que en amor no manquerá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!